Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mariana y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una mermelada de ciruelas sin azúcares añadidos, muy saludable y además súper sencilla, solamente vamos a necesitar tres ingredientes. Antes de nada, quiero animarte a que te suscribas, que es totalmente gratuito y es que de esa forma te enterarás de cada vez que publico un nuevo vídeo estará siempre actualizado. Para suscribirte solamente tendrás que darle, tendrás que clicar este botoncito que vendrá abajo, el rojo que pone suscribirse y además si activas la campanita tendrás siempre todas las nuevas notificaciones. También quiero animarte a que te suscribas a mi blog, que es totalmente gratuito, aquí tienes la dirección de mi blog y de esa forma pues al suscribirte a mi newsletter por tan solo introducir tu correo electrónico recibirás a tu correo todas las semanas contenido exclusivo que tengo para mis suscriptores y te aseguro que te encantará. Bueno amigos, la verdad que, yo os digo la verdad, mi mermelada favorita siempre ha sido la de ciruelas, pero claro, cuando cambias tu alimentación y dejas los azúcares refinados y quieres disminuir tu consumo de azúcares añadidos, pues tienes que optar por mermeladas que te hagas tú mismo, que tengan cero azúcares añadidos, que sabor es realmente el sabor de la fruta, el sabor real de los alimentos. Pues bueno, esta mermelada, la verdad que no tiene nada que envidiarle a las mermeladas convencionales, está hasta más rica y por supuesto muchísimo más saludable. Lo vamos a hacer con ciruelas y solamente vamos a necesitar tres ingredientes, que son dátiles, jugo de limón y también utilizaremos por supuestísimo ciruela, ciruela negra, pero bueno, podéis usar la ciruela que tengáis a la mano. Vamos a ver cómo hacemos esta mermelada. Bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra mermelada de ciruelas? Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras ciruelas, lavarlas por supuesto, utilizaremos medio kilo de ciruelas, que estén maduras y las vamos a ir troceando poquito a poco, las vamos a ir troceando y las vamos a ir poniendo en un cazo. Una vez que las tienes ya troceadas y las tienes en el cazo, vas a coger el limón, vas a coger un medio limón y el jugo de medio limón pues lo vas a añadir a las ciruelas. Es muy importante en esta receta que utilicéis el limón. ¿Por qué utilizamos limón? Porque diréis, eso quizás le añade acidez a nuestra mermelada y le quita dulzor. Pues mirad, no. En realidad, aparte de regalzarle el sabor de una manera muy interesante, el limón al ser muy rico en pectina. Cuando nosotros se lo añadimos, el juguito de limón a nuestra ciruela, va a hacer que la mermelada espese de una manera natural. Aparte, le añadimos una dosis importante de vitamina C y de flavonoides que ejercen una importante acción antioxidante. Y eso, bueno, pues aparte de beneficiarnos para nuestras alumnos, también va a ayudar a conservar mejor la mermelada, va a hacer que, bueno, que en el frigorífico, pues aguante un poquito más tiempo y se conserve perfectamente. Ahora que has añadido el cubo de limón, vas a añadir unos cuatro dátiles, por supuesto sin hueso, y lo vamos a añadir a nuestro cacito junto con las ciruelas. Y este cacito lo vamos a llevar al fuego. Vamos a tener nuestra mermelada, la vamos a ir cocinando poquito a poco a fuego lento. Tiene que ser a fuego lento, para que la ciruela vaya soltando sus jugos de una manera pausada, que no queremos alterar mucho las antocianinas y demás, y vitamina C presente en las ciruelas y demás, por tanto debemos respetar al alimento y debemos hacer que la cocción, que el cocinado sea lo más suave posible, por eso queremos cocinarlo a fuego lento. Y bueno, lo vamos a ir cocinando a fuego lento hasta que ya pues lo veamos que va soltando sus juguitos poco a poco, esto puede durar unos 20 minutos aproximadamente. Entonces en este punto vas a coger una batidora, puede ser de vaso o de mano, y yo en este caso voy a usar una de mano y vamos a triturar, triturar hasta que nuestra mermelada esté totalmente cremosita, esté bien triturada. Ya que tienes tu mermelada triturada, tienes ya la mermelada lista, pues simplemente tendrás que coger un bote de cristal y entonces ahí vas a meter tu mermelada y la puedes conservar en el frigorífico hasta una semana, unos 5 días aproximadamente una semana y eso es lo que te dura tu mermelada en el frigorífico y de verdad, esta mermelada es la mejor que he probado en mi vida, si os digo la verdad, porque tiene ese punto acidito pero dulce a la vez, es increíble, la tenéis que probar y con lo fácil que es, no hay excusas para no hacerla. Esta mermelada además la podemos acompañar, podemos agregarla a la pues a nuestro pan 100% integral o por ejemplo a nuestro porridge de avena, bueno, hay un montón de maneras en las que podemos emplear esta mermelada súper saludable de ciruela y bueno amigos, que si os ha gustado que le deis al like, que compartáis este vídeo, que esa es la manera en la que me podéis ayudar a crecer compartiéndolo, que seguro que uno de tus amigos en redes sociales le puede interesar, la puedes compartir en Facebook, en Twitter, donde tú quieras y la verdad que así me ayudas a crecer y espero que os haya gustado la mermeladita porque os animo a que la hagáis deliciosísima y bueno que nos vemos en el próximo vídeo, adiós.